Un golazo desde fuera del área de Samuel sentenció el partido de la Andorra frente al Ebro, que terminó con un 2-1 para los locales. La lluvia intermitente que cayó el domingo por la tarde en el Juan Antonio Endeiza ya preveía un partido con mucha brega y muy vertical, con llegadas por ambas bandas. El Andorra y el Ebro, dos equipos que luchan por alejarse de los puertos de descenso, ofrecieron a los espectadores un encuentro con oficio y sacrificio como armas predominantes. Finalmente, fueron los andorranos los que se llevaron los tres puntos, aunque el empate hubiera sido el resultado más justo. Hacía días que quería ganar un partido sin merecerlo, y hoy es uno de esos días que quizás no lo hemos merecido. Yo creo que el empate era un resultado bueno para ambos, por lo visto en el campo, y sin embargo nos lo hemos llevado. Entonces eso también habla bien de los equipos, cuando un equipo no está bien y gana, es bueno y hoy nos ha pasado a nosotros. Ellos en la primera parte han hecho el gol, en una jugada lateral, en un centro mal defendido, y no han hecho nada más. Nos hemos tenido tres, dos manos a mano con un hay, una bien resuelta por un hay, otro balón al palo, otro balón en área pequeña solo que tiramos fuera, y el control del partido ha sido nuestro en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias!